Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título un comienzo glorioso y vamos a Hebreos justo en el capítulo 2 los versículos 3 y 4 dicen así ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad Estamos iniciando a sacar lecciones de Hebreos del Nuevo Testamento y comenzamos con esta parte y le hemos ya titulado un comienzo glorioso ¿Por qué un comienzo glorioso? Porque al parecer los hebreos recibieron el mensaje de salvación no lo recibieron directamente de Jesús lo recibieron a través de los mensajeros de Jesús y por eso acá se está haciendo un recordatorio que ellos recibieron el evangelio de salvación un evangelio poderoso, glorioso, acompañado de señales acompañado de milagros acompañado de manifestaciones del Espíritu Santo así fue como inició la iglesia recordamos por ejemplo la predicación del evangelio que se llevó a cabo en aquella reunión del Pentecostés según Hechos, el capítulo 2 donde habían de todas naciones de ese entonces reunidos en un lugar y dice la Biblia que cada uno les oyó hablar las maravillas del evangelio en el idioma en el que ellos habían aprendido desde niños también la realización de milagros por ejemplo en Samaria por Felipe eso está en Hechos capítulo 8 ¿Cómo es que el Espíritu Santo se manifestaba para hacer milagros a través de estos mensajeros? por ejemplo también se dice que aceptaron muchas personas el reino de Dios porque fueron impactadas con el testimonio de los mensajes y la vida de los creyentes así que los hebreos tuvieron evidencias suficientes para decir hay poder en Cristo Jesús ahora ¿qué podemos nosotros aprender de esto? bueno podemos aprender varias cosas la primera cuando hay un evangelio poderoso por medio de evangelistas entregados al cumplimiento de la misión entonces ¿qué ocurre? dice Hebreos 6.1 que hay personas que creen creen que hay perdón de los pecados también Hebreos 6.4 dice que muchos llegaron entonces también a recibir el Espíritu Santo y también se nos dice que muchas vidas fueron transformadas en Hebreos 12.28 fueron transformadas para decir me uno al reino de Dios y Hebreos 5.12 dice que gracias a ese mensaje de poder y también a los mensajeros muchas personas llegaron a experimentar y llegaron a ser cristianas llegaron a ser parte del pueblo de Dios hoy seguimos con lo mismo es decir tenemos un evangelio poderoso porque sigue siendo el mismo evangelio el evangelio es Cristo Jesús y seguimos siendo instrumentos del Espíritu Santo y la promesa está dada para los mensajeros por lo tanto tenemos que seguir viendo milagros de conversión milagros de sanidad milagros de restauración milagros de vidas transformadas que tú y yo seamos mensajeros del Señor con poder del Espíritu Santo transmitiendo el mensaje de salvación soy Eber Romero recuerda hoy es el día de tu salvación de tu salvación de tu salvación del Espíritu Santo